Somos del estado Sucre, desde Guiria hasta Cumbaná, de punta a punta, representamos al oriente del país, Fuga Invencible. ¡Silencio! ¡Qué misterio tan grande! ¡Dame lo que necesito! ¿Esto lo entiendes? Esta noche serás mío. ¡Guitarrero, guitarrero, guitarrero! ¡Give me what I need! Impressive. 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 El ritmo que tumba El ritmo que tumba El ritmo que tumba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jump! 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 ¿Estás listo? Dinamita de Maturín Posession de San Carlos Soul Train de Maracaibo Sandy Lane y Star Magic de Los Teques Excalibur de San Antonio de Los Altos Voltaje del Tigre Infierno de Valencia T-Connection de Marquisimeco Flash Music de Turén ZC, Fuerza Felina, Maui La lact跳 gouvernement Retroñar T-Connection de Marquis Laser Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Rústico Me encené Nuestra cazón Y tú tapó De que no está tú Me encabar Yo, yo 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 Yo, yo, yo ¡Suscríbete! If you know the three-digit extension of the ad you're calling about, please press that number now. ¡Mata! ¡Mata! ¡Queremos matar! ¡Mata! 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 ¡Mata tecnología, cuya tecnología supera todo lo conocido, todo lo conocido. ¡Qué padre, dijo! ¡Qué padre, dijo! ¡Qué padre, dijo! ¡Qué padre, dijo! ¡Qué misterio tan grande, tan grande! ¡Guitarrero! ¡Guitarrero! ¡Fuga! ¡Buenas tardes, caballeros! Desde Guiria hasta Cumaná, de punta a punta, representamos al oriente del país. ¡Fuga! ¡Invencible! Magui y Platinium, de Caracas. Y la voz oficial del Fightland de Oro 2002, ¿Quién te habla? El 8456-WM, Valdemar Martínez. Fuga Invencible 3 Dimension de Barquisimeto Caribbean de Puerto La Cruz Possession de San Carlos Soul Train de Maracaibo This Way de Maturín Copas Kilo Killer Dimension Y Killer Kaiser de Guarena Sandy Lane, The Star Magic de Los Teques Excalibur de San Antonio de Los Altos Los Altos El 8456 WPM Valdemaro Martínez Somos del Estado Sucre, desde Guiria hasta Cumaná, de punta a punta, representamos al oriente del país, Fuga Invencible ¡Te gusta! ¡Tocó un poco más! El 8456 WPM Valdemaro Martínez El 8456 WPM Valdemaro Martínez El 9457 WPM Valdemaro Martínez ¡Gracias por ver! 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 T-Connection de Barquisimeto Fresh Music de Turén Van Denmar Martínez Pasa la vista Terminó aquí Esta es la parte en la que salen corriendo Y no se acerquen Valdemar Martínez Fuga Invencible